Hola a todos chicos y chicas, soy LordFastFood de mi canal LordFastGames y hoy os traigo un vídeo enseñándoos las nuevas armas, bueno las nuevas skins de armas que han puesto en esta actualización del bazar de los cuatro vientos, remezclada con un par más, son las armas del Fenix y bueno, como siempre os dejo los códigos en la descripción para que los podáis poner en el chat y probarlo vosotros mismos y echarle un vistazo y ahora como siempre pues las he hecho un vistazo, la verdad es que son armas bastante bonitas, este hacha es increíble, no recuerdo un hacha tan bonita desde hace muchísimo tiempo la daga, bueno a ver, donde está la daga no es para tanto se consiguen como se consiguen todas de estas armas de tickets de los cofres del del león negro joder, no recuerdo mucho el nombre si compañía del león negro se consiguen donde siempre al que se le intercambian los tickets vale, ahí creo que también podéis previsualizar las skins pero bueno, con mis códigos es más fácil así no tenéis que teletransportarlos y demás a ver, vamos aquí con el foco el foco bueno una monada de foco no son muy bonitos los focos de este juego yo este tampoco que sea una diferencia el mandoble es bonito pero no sé, le falta algo le falta un poco como de resolución a la textura no no me acaba de gustar el martillo sí este sí que es bonito a ver digo, creía que era el pico del fénix pero no, los fénix aparecen aquí el martillo es muy muy bonito ah mira me he saltado el arco largo, perdón bueno los arcos largos en general no me gusta que le pongan esta chorrada delante pero bueno, feo no es maza del fénix le ponen tantas cosas que es que no se ven los fénix no, no me gusta la maza pistola del fénix muy bonitas las pistolas de este juego son todas muy bonitas esta también es muy muy bonita cuñado y no es pequeña mola, me gusta rifle del fénix hostia macho espérate el rifle es bonito muy muy compacto sí me gusta rifle del fénix cetro del fénix muy bonito este cetro muy bonito me recuerda otro pero no me acuerdo ahora mismo del nombre el que es como un ojo que también tiene un halo rojo me gusta mucho sí señor este es el escudo del fénix hostia pues bastante benito además los escudos de este juego que son bastante feos sí es un muy bonito a tener en cuenta muy bonito me gusta escudo del fénix arco corto del fénix nada muy sosete arco corto lo bueno que tienen es que veis como pasa de azul oscuro a tal muchos efectitos báculo del fénix los báculos son bonitos normalmente este es muy bonito sí señor me gusta mucho este báculo a ver la espada que tal hostia espera necesito verla empuñada porque así muy chula la espada me encanta el fénix así y el efecto muy bonito no sé si de las más bonitas pero sí que iba a estar en el top 10 seguro muy bonita esta espada ahora la antorcha del fénix sosilla no pero para ser lo que son las antorchas que normalmente no son feas de narices no está nada mal no nada mal y el cuerno para terminar que bueno como todos los cuernos ¿alguien utiliza cuernos? en este juego nada es bonito no está mal sí la verdad es que las alitas y todo demás gana bastante bueno como ya sabéis en la descripción os dejo dos códigos de chat de de las previews por si queréis verlos vosotros en vuestros personajes a ver que tal os quedarían porque estas se pagan con dinero de verdad con gemas consiguiendo los tickets del león negro así que hay que ser precavido antes de comprarla espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado le dais a like y favoritos y suscribiros para más vídeos de esta actualización de Guild Wars 2 hasta luego